Música Sandra Cosío nace en Santa Cruz y parte de su infancia la vive en Brasil Mi niñez marcó muchos recuerdos positivos, muchos recuerdos lindos A mi papá le encantaba todo lo que es el ámbito de la agricultura y la ganadería Y bien recuerdo que cada domingo íbamos a estas haciendas o fazendas como le llaman en Brasil Disfrutamos de esas praderas verdes, del contacto con la naturaleza Hasta que de una manera abrupta, siendo tan solo una adolescente, sufre una pérdida trágica e inesperada La muerte de mi papá, él murió en un accidente y yo estaba con él Y hoy soy, gracias quizás a esa fuerte dureza de la vida que a esa edad se me presentó a los 13 años Mi mamá quedó sola, cinco hijos Melvi toma el rol de madre y padre para fortalecer y sacar adelante a la familia Sandra estudia comunicación social en Bolivia y Estados Unidos Sus primeros pasos en las noticias Yo empecé a la inversa, mucha gente empieza entretenimiento y ambiciona siempre terminar en noticiero Para mí fue mi primer paso el ser presentadora de noticias, luego paso a un programa femenino y luego a entretenimiento Se abrieron las puertas de Un Mundo Sin Fronteras posicionando a Bolivia y su trabajo en las coberturas internacionales Un saludo para toda mi gente de Contame, de parte de Chino y Nacho Soy Rosario Flores y para Contame, muchas besos Un saludo a Contame Soy Lupita John, les mando un besote De parte de Sergio Dabla, muchos besos y cariño desde España Un saludo muy grande, soy Gabriel Soto, bendiciones Logró que su talento y experiencia sean reconocidos por su profesionalismo y dedicación Miguel Ángel se convierte en el apoyo y el asesor de su vocación Tuve la suerte que Dios me pone un buen hombre en mi camino, mi esposo Él ha sido fundamental en mi carrera, en mi vida, en todo Hoy cuenta con una familia Dios fue generoso y me ha bendecido con mis tres hijas, Sandra, Natalia y Flavia Se destacó realizando entrevistas a políticos y celebridades Cada trabajo tiene un significado especial Porque tienen el esfuerzo, tienen el esmero, tienen esa pasión que le he puesto Hoy es una comunicadora boliviana quien conmemora su trayectoria a nivel nacional e internacional ¿Cómo quieres que recuerden a Sandra Cosío? Quisiera dejar un legado a mi país El poder contribuir con las buenas noticias de Bolivia ante el mundo Y me encantaría que me recuerden como una boliviana que utilizó la profesión De una forma muy positiva para que Bolivia esté ante los ojos del mundo Pero de una manera agradable, de una manera con buenas noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!